¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de viernes. Y obviamente, viernes muy especial para todos los carboneros. Peñarol otra vez está entre los cuatro mejores de América, entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. Y ahora habrá que preguntarse quién lo para, Peñarol. Fiorella Rodríguez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Nico? El saludo para todas y para todos. Así es, Peñarol volvió después de 13 años. Diego Aguirre lo colocó a Laurinegro en ese lugar de gloria del que nunca debió salir, pero tuvo que venir la fiera nuevamente para llevarlo a esa instancia de la Copa Libertadores. Jugará el 23 de octubre, ahora la semifinal contra Botafogo. Y hoy en Deportes vamos a hablar justamente con la fiera. Atención a eso. En nuestro segmento deportivo, entrevista en vivo con Diego Aguirre, el hombre del milagro. Dos veces llegó Peñarol a la semifinal de la Copa Libertadores en el siglo XXI. Las dos veces con Diego Aguirre. Hay mucho para preguntarle, obviamente. Entre otras cosas, si el lunes contra el Racing pone suplentes. Entonces, vamos a... No sé si le vamos a preguntar eso, no te lo prometo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a dar el adelanto de las noticias del tiempo. ¿Del tiempo? Del tiempo. No deja pasar una, ¿eh? No deja pasar una. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, un saludo para usted y para la gente en casa. Está muy complicado Perú con el transporte. El gobierno de Dina Boluarte decretó la emergencia en 11 distritos de Lima y El Callao. Los transportistas están de paro, requieren más seguridad, es lo que dicen. Denuncian extorsiones del crimen organizado. Vamos a estar hablando de eso. Además, el gobierno de Javier Milei pretende firmar en las próximas horas un decreto para habilitar la discusión en el Congreso sobre privatizar aerolíneas argentinas. Y en otras noticias, si algo le faltaba a la Asamblea de las Naciones Unidas, fue lo que pasó con el presidente de la transición en Haití en las últimas horas. Tomó agua de una jarra y se empapó. Ahí como los vemos en las imágenes, estaba transcurriendo su discurso. No agarró un vaso, sino que agarró la jarra y se termina empapando absolutamente con agua. Esto y más en el segmento internacional. Es malo usted. ¿Por qué? Es malo. Si algo le faltaba después de las críticas de los presidentes hacia lo que fue el organismo. Capaz que había salido y estaba con sedes, yo qué sé. Medio grande el vaso. Bueno, vamos a estar con Deli y Leonel Vera en un ratito nada más. Y él es de las noticias internacionales. Hablando del estado del tiempo, ahora sí, el profe cerra. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Nicolás? Terminando la semana, una jornada muy agradable en todo el territorio. Dejamos las lluvias fuera del país y vamos a tener un fin de semana con altas temperaturas, alto índice de radiación solar y esta es la noticia buena. La mala es que a partir del domingo a la noche madrugada del lunes, un pasaje de un frente frío, vuelve a dar inestabilidad sobre el país. Así que luego le contaré... Ya me acortó los días de playa. Ayer me dijo domingo y lunes playa, hoy ya me está diciendo domingo. Usted cuídese de la gripe, cuidado con el sol, no haga playa porque después no. Así que sí, vamos a tener temperaturas este fin de semana bastante altas. Y sobre todo en el norte que pueden alcanzar los 28 o 29 grados. Profe, muchas gracias. Nos vemos. Momento ahora de compartir con ustedes nuestros titulares. El gobierno decidió suspender el embajador de Uruguay en Suecia, Federico Peraza, al detectar una serie de irregularidades en su gestión. El movimiento de participación popular resolvió en las últimas horas que Charles Carrera no integre las listas al Senado en las próximas elecciones nacionales. En minutos comienza una nueva marcha de la diversidad en Montevideo bajo la consigna hasta que los derechos sean hechos. El Poder Ejecutivo informará en las próximas horas los valores de los combustibles que regirán en nuestro país desde el próximo 1 de octubre. Ha sido sin dudas una de las grandes noticias políticas de la semana, el denominado caso Carrera. Vamos a repercusiones porque hoy viernes el senador por el espacio 609 informó a través de un video que va a renunciar a su espacio político de cara a las elecciones. Es decir, ya había renunciado para este proceso electoral, para este periodo de gobierno, que ya está cerrada el periodo legislativo, pero tampoco asumirá su cargo en caso de ser electo como senador de la República en las próximas elecciones. Le comuniqué a mis compañeros del MPP que tuvieran la libertad de bajarme de la lista de senadores. Ya me habían dado el alto honor de elegirme para ocupar el tercer lugar. Pero si se me está usando políticamente para dañar un proceso electoral en el cual el Frente Amplio tiene la posibilidad real de volver a las elecciones, mi nombre, el nombre de Charles Carrera, no será utilizado como herramienta para trabar este proceso que se viene, que es un proceso de cambio, donde lo que hay que tratar son las urgencias de la gente. Porque algo que hemos visto en este recorrido es la desesperanza. Es decir, cómo hay falta de políticas públicas. Un montón de cosas. Cuando me dieron el honor de ser senador de la República, yo tenía la opción de haberme sentado en esa banca como un actor privilegiado en la historia y ver cómo el gobierno herrerista venía a sacarnos todos los derechos, cómo el gobierno herrerista entregaba el mayor activo al país, que es el puerto, cómo sería soberanía. Pero yo no opté por el camino de sentarme ahí, sino que opté por el camino de ir, de interpelar y de denunciar. Y para mí eso es una causa nacional. Porque ahí, para mí, existieron una serie de delitos, de irregularidades. Y lo mínimo sería un abuso inominado de funciones. Lo mínimo. Pero bueno, por una acción que tomé hace 12 años atrás, por esa acción se dice que a mí sí se me puede imputar un abuso inominado de funciones. Bueno, yo quizás que lo que hice fue, representando fielmente el mandato que me dio la ciudadanía, que me dieron ustedes, compañeras y compañeros, los compañeros de la 609, los compañeros del Frente Amplio, cumplí ese mandato. Y en ese sentido, tengo la conciencia tranquila que los representé. Hoy es el día, hasta las 12 de la noche, muchas oficinas de la Corte Electoral, en particular en el interior, están abiertas en horario extendido, hasta las 0 horas, para recibir las listas de votación. Porque estamos a un mes exacto de las elecciones y ahí se cumple el periodo para presentar las listas. Una de las grandes interrogantes, y lo hemos desarrollado esta semana aquí en BTV Noticias, era qué pasaba en caso de que Charles Carrera no se presentara al Senado para el próximo periodo de gobierno. Bueno, el ministro de la Corte Electoral, José Corseñac, explicó que pese a tener su nombre, las listas del espacio 609, que se imprimieron 5 millones y ya están circulando por todo el Uruguay, igual van a ser válidas. Lo que hay es una hoja firme, una hoja de votación firme, con el señor Carrera, incluido en esa hoja de votación, como candidato. En la medida en que eso no llegue a la corte comunicado por parte de su sector o su partido político, diciendo que se solicita que no se lo proclame, la candidatura de carrera sigue vigente. En segundo lugar, la hoja está firme, decía yo, por determinación legal. Las nóminas se mandan, después se manda una hoja, y después que están publicadas y transcurren 48 horas, esas hojas van a competir en la elección porque quedaron firmes, y eso es por determinación legal. Por lo tanto, aun cuando hubiera algún candidato que hubiera presentado después la voluntad, o manifestado la voluntad de que no se lo proclamara, esa hoja va a competir en la elección. Después no se lo proclamará. Yo hoy voy, tomo una lista de la 609, está Charles en la lista, y el día de la votación pongo esa lista. ¿El voto es válido? El voto es válido, naturalmente. El voto es válido, porque fue la hoja que quedó firme. Después está el tema de la proclamación, que eso ocurre después de que se realice el escrutinio y se hagan las adjudicaciones para cada uno de los partidos y los sectores dentro de los partidos. Y ahí se verá. Si hay una nota solicitando que no se lo proclama, ingresará el suplente correspondiente. Bueno, y a todo esto, el Ministerio del Interior demandó a Charles Carrera y otros dirigentes del Espacio 609 por la utilización del hospital policial de manera irregular. En las primeras instancias no hubo acuerdo, por lo cual el juicio llegó a la órbita civil. El Ministerio del Interior inició varias demandas civiles contra el senador Charles Carrera, la diputada Susana Pereira y el exdirector de Unicom, Fernando Gil, todos dirigentes del Movimiento de Participación Popular por el uso irregular del hospital policial. El primer reclamo formal fue en febrero de este año contra Fernando Gil. La demanda de la cartera contra el exdirector de Unicom asciende a los 394.978 pesos más intereses y reajustes por recibir atención y medicamentos en el hospital policial entre 2013 y 2019, siendo civil y no tener vínculos de parentescos o filiales con funcionarios policiales en actividad o retiro. Luego, el 2 de agosto de este año, el Ministerio demandó a Susana Pereira, diputada y viuda del exministro del Interior Eduardo Bonomi, según informó el país. La suma es de 247.000 pesos por usar los servicios de asistencia médica prestado por la sanidad policial durante noviembre de 2013 a septiembre de 2017 sin poseer las condiciones estipuladas legalmente para poder ser beneficiaria de las mismas. La legisladora realizó consultas en Policlínica General, Policlínica de Especialidades y en Emergencia. También estuvo internada en cuidados moderados y se realizó exámenes para clínicos. Este caso sería más complejo ya que Pereira es funcionaria del Estado y no estaba directamente vinculada al Ministerio. En este sentido, la abogada de la cartera explicó en su demanda que el funcionario público que causa perjuicio al Estado debe repararlo. Por otro lado, el 15 de agosto de 2024, la Secretaría también demandó a Charles Carrera, quien renunció a su banca en el Senado al ser investigado también por irregularidades en el hospital policial, reclamando el pago de 17.993 pesos más intereses y reajustes por haberse internado en ese centro de salud, pese a que no le correspondía. El escrito sostiene que quedó probado que dichos servicios utilizados de manera irregular e ilegal por parte de Carrera debieron ser soportados por el Ministerio del Interior y por todos los funcionarios de la cartera que efectivamente aportan mensualmente. En todos estos casos, los dirigentes del MPPP no llegaron a un acuerdo con el Ministerio del Interior, por lo que la cartera presentó los casos en un juzgado civil.